la palma con la que se hace el sombrero con la que se hace el sombrero calentano andamos en la sierra del gallo ahí está trozando la migra como echa la sombrero ahí se ve como es es como la hoja de plátano la avienta por el medio donde tiene la vida ahí se ve ya lo está cortando por ahí el amigo y uno la vende barata la gruesa de esta palma una gruesa son doce docenas doce docenas una gruesa y se la pagan a uno ochocientos pesos y ellos cuantos sombreros hacen de una palma de una vela de una de esas nomás dos si el sombrero de estia grande son dos velas para un sombrero de estia de quince a treinta mil pesos y esa es la palma esa es la palma real la palma real y nomás aquí hay en la sombrero de estia solo hay en esta sierra solamente en el mochito de Coahuayutla donde hay donde hay hasta palma y es donde hacen los sombreros caros oye entonces porque dicen que los sombreros calentanos pues son de aquí de Coahuayutla la palma los sombreros lo hacen en la pehuala pero si aquí se llevan la materia prima aquí se llevan el producto y nosotros como campesinos tenemos necesidad la ganamos barata barata y allá un sombrero así que necesitan cuantas palmas cortar para ponerse un sombrero de unos treinta mil pesos no necesitamos trabajar todas las secas si toda la temporada toda la temporada para cortar unos cien manojos de palma eso es lo que ganamos en todas las secas nosotros para sacar veinte y treinta mil pesos trabajamos tres meses tres meses para sacar treinta mil pesos amigos nos encontramos con el amigo Antonio Conejo Rivera Antonio Conejo Rivera ahorita actualmente comisario de aquí de San Isidro el Gallo yo soy nacido creo yo nacido en San Isidro el Gallo mi padre fue calentano órale mi padre fue él nació y se crió en Coahuayutla en Michoacán él era michoacano mi padre se llamaba Clavador Conejo Figueroa ahorale muchos lo conocen aquí en toda la región él tenía muchos amigos aquí en la tierra y no hay que ver lo conocen en Michoacán lo conocieron porque ahorita ya ya falleció ya no está con nosotros pero bueno muy buena la remembranza lo que nos narra el camarada de todo el precio del sombrero dice que con dos con dos manojitos esos se hace un sombrero que vale alrededor de 30 mil pesos si la palma esta tiene un precio y la palma grande tiene otro precio órale como la palma esa grande la cortamos con un un ganchito le ponemos un ganchito el manojo son de de nueve docenas nos lo pagan a trescientos pesos baratísimo para pagar uno ganarse para sacar siquiera para el jabón nos andamos costando unos tres dos o tres manojos al día apenas para pasarla para no nos alcanza no alcanza no alcanza esta no nos pagan esta es la cortona es más rápido porque la cortona con el machete está bajita está bajita y cuál es la diferencia de esa y la otra el material cuál es más fino el material es la diferencia es que esta está más suave y la palma grande es una lanita en esta les voy a mostrar allá en el gallo una lanita amarilla coloradosa y esta no la no la hecha esa es la diferencia amigos pues aquí están miren nos encontramos en la sierra del gallo aquí vimos ahorita sierra del gallo municipio de José María Zaga aquí está la palma es una palmita ustedes la pueden ver le cortó la palma de pues del suelo no ocupó nada mide que será un metro y medio y nos narra pues de esa palmita ese es el sombrero muy carísimo esta palma solo se da en la sierra de Covayupla en el municipio de Covayupla en el municipio de Covayupla de Quilla la llevan para allá ese sombrero calentano nada más aquí hay en el municipio de Covayupla es una región la región sierra la región sierra sombrero calentano que se ha hecho muy famoso pero de aquí llevamos el material aquí se lleva la palma aquí se lleva el material sombrada y nos hablaba de otra palma ahí se ve la palma esa otra esa si está alta esta palma estamos hablando de unos 108 metros hay diferente variedad esa la corta que se hace con un gancho trae una otra arriba le ponen un gancho para cortarla ajá y hace más difícil uno para cortar esa palma uno necesita traer un ayudante que le ayude si no se puede solo uno le paga 300 pesos al día para que uno le ayude para que le ayuden a uno los amigos ya ven sobre todo los de tierra caliente donde hacen los sombreros no sean ingratos paguen la palma a mejor precio ya ven todo lo que tiene que hacer esta gente dice que lo que se ganan ustedes en un sombrero 30 mil pesos ellos se lo ganan en todas las secas para con eso mantener a su familia así es que y sobre todo un material que solo se da en esta sierra en esta sierra se va en esta sierra la palma y aquí pudimos ver el mismo peso en el municipio de Coayutla donde se da el material este es el sombrero calentano se le dicen así que ese sombrero calentano no lo podemos adjudicar también acá los coayutlenses es decir que no es 100% calentano es la materia prima de Coayutla ya nada más la mano de obra es allá por tierra caliente yo estuve con unos ingenieros que nos quisieron enseñar a esto hasta compramos todo compramos íbamos a hacer íbamos a hacer como se dice el mercado lo teníamos allí en potreritos compramos máquinas compramos las hormas para hacer el sombrero faltó faltó esa storía pues ya no pudimos hacer nada nosotros solos bueno si hubiera sido muy bueno haberlo hecho aquí para que aquí se quedara pues amigos amigos pueden ver miren estamos en la sierra aquí no hay nada más que puro árboles y árboles tristones porque estamos en el mes de mayo está seco solo las palmas son las únicas que están verdes aquí aquí podemos ver la palmita esta que fue la que se le cortó ahorita y pues aquí estamos con el comisario de aquí se lleva la materia prima de aquí se lleva la materia prima pues un gusto compartir con ustedes ojalá nos ayudan a compartir que se sepa algo de nuestra sierra de Cueguayutla de San Isidro el Gallo de La Palma ese sombrero calentano que es muy famoso no solo en Tierra Caliente o aquí en México sino que también en Estados Unidos en muchas partes del mundo es un sombrero muy elegante antes solo se usaba como muchas partes del mundo tal vez como costumbre o algo así pero ahorita pues hombres y mujeres las mujeres se ven muy guapas con su sombrero calentano y es una chulada portar un sombrero un sombrero de esos lo particular pues a mi me gusta mucho yo tengo uno por ahí me lo pongo para las puras fiestas así que y ahorita con más gusto y con más orgullo porque sé que es hecho con material de mi municipio de Cueguayutla de José María Saga Guerrero y La Palma creada pues ahorita estamos aquí en el gallo San Isidro el gallo en el comisario y manden un saludo ahí a todos los camaradas que usan su sombrero calentano donde vivía Darío Prieto es donde andamos ahorita aquí por aquí andamos donde vivía el señor Darío Prieto aquel rico hacendado y corrido que canta Beto y sus canarios así es señores pues aquí andamos miren se ve puro cerro y pura palizada esta palma para este para no esta palma le nombramos palma de banco palma de banco y a la grande le nombramos palma de gancho ok bueno ya escucharon cuando vienen los palmeros ajá que tienes palma de banco o tienes palma de gancho tengo tanta de banco y tanta de gancho y a cómo me la vas a pagar no pues a tanto y nosotros con la necesidad ya la tenemos allí y ya pues para sacar algo siquiera hay como ellos traen los precios pues ellos traen los precios y nosotros con la necesidad pues así es así es las vendemos bueno creo que nos vamos a dedicar a la compra de palma porque si es negocio pues amigos aquí estamos su servidor El Cuaramo de Tierra Caliente siempre tratando de grabar cosas nuevas inéditas para llevar hasta sus hogares saludos a toda la gente que nos ve en el otro lado en Estados Unidos en otros países aquí mismo en México en nuestro estado en nuestro municipio salud saludos ya tienen por ahí el dato la palma de banco